Hoy nos acompaña Vía Zun Andrés Sandoval, gerente de Segura EP. Dialogaremos acerca del plan de seguridad en Guayaquil y también el apoyo a la fuerza de tarea conjunta en el estado de guerra interna declarado por el presidente Daniel Novoasin. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Anaís, buenos días a todos los ciudadanos que nos pueden observar. Muchísimas gracias. Bueno, conocer un poco cuál es el apoyo que ustedes les están brindando, tanto a Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas en este combate a la delincuencia en Guayaquil. Bueno, principalmente deben conocer que nosotros desde mayo ya veníamos trabajando articulada y coordinadamente desde nuestro centro de operaciones con Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Cuando ya salió el decreto 111 y el estado de excepción, lo único que nosotros hemos hecho, seguir haciendo es apoyar mediante el uso adecuado de nuestra tecnología y nuestra logística con camionetas a disposición del gobierno central. En ese aspecto hemos colaborado desde el día uno y lo seguimos haciendo. Además, justamente en varias reuniones con Fuerzas Armadas, sobre todo hemos apoyado con temas logísticos para el lugar donde ellos están haciendo base en la penitenciaría del litoral, justamente con temas de baterías sanitarias, carpas, cámaras para poder acompañar en la vigilancia que ellos hacen por el centro penitenciario. Con nuestra dirección de salud hemos hecho brigadas médicas, material, maquinaria. Vuelvo y repito, básicamente todo lo que nos han pedido justamente porque creemos que el objetivo es ayudarnos para regresar la paz y la tranquilidad a nuestra ciudad. ¿Y de cuánto de inversión estaríamos hablando para este 2024 que está destinando el Cabildo para esta situación, para enfrentar la inseguridad? Bueno, justamente dentro de la estrategia de seguridad, nosotros primero lo vemos como una inversión. En seguridad son más de 67 millones, pero nosotros dentro de nuestro plan tenemos un actor crucial que es del eje social. Entonces, toda la inversión que también el eje social, y recordando las competencias que tienen los municipios como prevención y apoyo a la seguridad ciudadana, sumamos toda la inversión del eje social y eso suma más de 167 millones de dólares, que es un tema muy importante que la ciudadanía conozca, que lo que está pasando ahora con el Estado de Excepción ayuda mucho, pero para darle continuidad y tranquilidad a las ciudades y sobre todo al país, tiene que haber una inversión social en temas tan importantes como enfocarnos en que los niños tengan espacios deportivos, tengan espacios culturales, tengan espacios y acompañamientos médicos. Entonces, eso es importante que la ciudadanía conozca. Nosotros como municipio estamos invirtiendo más de 167 millones de dólares. ¿Cuáles son esos puntos, esos sectores más críticos donde ustedes están interviniendo con más énfasis? Eso también es lo importante a destacar. Creo que el momento que vive la ciudad y el país nos permite, tenemos que analizar data porque tenemos que focalizar las acciones. En ese sentido, nosotros, haciendo una revisión del año 2023, dentro de los 10 distritos, hemos priorizado seis. Destacándose principalmente, el principal es Nueva Prosperina, que ustedes saben que acá en la ciudad de Guayaquil fue el distrito que concentró más del 26% de las muertes violentas de todo el país. Entonces, en ese sentido, tenemos el distrito de Nueva Prosperina, Sur, Esteros, Modelo, los que son los que nos han llamado la atención y estamos haciendo toda nuestra inversión, todo nuestro acompañamiento a la policía, a Fuerzas Armadas y como municipio, hacer planes, programas y proyectos para que exista una verdadera reconstrucción del tejido social. ¿Y qué es lo que ocurre de pronto con las UPC, con las unidades de policía comunitaria, que en su momento fueron fuertemente atacadas también por estos grupos ahora considerados terroristas? ¿Cómo está el estado de estas UPC? Bueno, están siendo habitadas, pero ahí ustedes también recordarán que la primera mesa técnica que tuvimos con la ministra de Gobierno, ellos nos plantearon que demos terrenos para la construcción de cuarteles intermedios. Entonces, hemos estado trabajando en eso con el ministro del Gobierno, pero claro, como ustedes conocen, eso son medidas y acciones a mediano y a largo plazo. Actualmente están funcionando, la policía tiene la habitabilidad ahí, pero también hemos ido un poco más allá. Justamente por el estado de excepción, se ha podido, con las infraestructuras municipales, darles el alojamiento necesario para que la policía que ha llegado a dar el apoyo a la policía que está funcionando acá puedan también descansar y con dignidad. ¿Cuáles son los ejes principales de este plan de seguridad para los próximos seis años que ya está aprobado y también está en marcha en Guayaquil? Bueno, hemos definido tres objetivos estratégicos y principales, pero es importante que conozcan que hemos analizado primero desde una visión criminológica, enfocado en la prevención. De ahí hemos definido, primero es el fortalecimiento de la gobernanza. Es importante que los gobiernos autónomos descentralizados asuman sus competencias con una visión integral. Hablando de Guayaquil, sumamente es importante darle una mirada a la penitenciaría más grande del Ecuador, al principal puerto del país. Entonces, al hablar de seguridad, no solo debemos enfocarnos en policía nacional. Acá en Guayaquil hemos trabajado y estamos articulando proyectos de inversión con la Armada del Ecuador. El principal objetivo es fortalecimiento de la gobernanza. Los consejos de seguridad, esta empresa pública que tenga una planificación, que tenga una visión integral, análisis de información y focalice todas sus actuaciones e interacciones directamente. El segundo objetivo es el más importante porque el objetivo es la reconstrucción del tejido social. Enfocado en todas las prevenciones. Como les decía, el municipio como un solo equipo lo que hace es sus planes, sus programas y proyectos focalizarlos en las zonas que llaman la atención. Porque, ojo, no solo son un análisis delictivo, tenemos que hacer un análisis situacional. No puede ser que Nueva Prosperina hasta el día de hoy tenga los servicios básicos. No existan los espacios deportivos, culturales, para que los jóvenes no sean reclutados por los grupos delictivos organizados. Y el tercer objetivo es, básicamente, fortalecer las capacidades institucionales. En ese sentido, con el uso adecuado de tecnología, que sean eficientes y eficaces para el apoyo a las entidades que cumplen esa función directa como policías y fuerzas armadas. Y también el fortalecimiento de toda la infraestructura, más camionetas, cámaras, drones, para beneficio de nuestra ciudad. Entonces, en esos tres objetivos estratégicos hemos planteado nuestro plan integral de seguridad. Gerente, ¿y cómo garantizar que este plan sí se cumpla a cabalidad y que tenga estos resultados que toda la ciudadanía los espera? Mayor paz y tranquilidad en Guayaquil. Bueno, garantizamos porque justamente hemos sido muy transparentes. Lo hemos hecho con un acompañamiento de todas las entidades, tanto el ciudadano, las cámaras productivas, la academia. Existe un involucramiento porque creo que de toda crisis deben hacer esas oportunidades de trabajar con un solo objetivo. Entonces, acá en Guayaquil todos nos hemos puesto una camiseta, que es la camiseta de la ciudad, y enfocados. Pero más allá, tenemos que definir metas, indicadores, y sobre todo que el que sea el que nos evalúe sea el ciudadano. Entonces, también este plan no es solo un plan de escritorio, es un plan aterrizado, y sobre todo en cada distrito, en cada administración, en cada zona administrativa, vamos a tener controlores sociales, que es el ciudadano, que es el que nos retroalimente y el que nos aterriza y el que nos vaya midiendo. Por eso hemos sido enfáticos en decir que no es que con este plan mañana se va a acabar, vamos a reducir los índices delictivos, porque eso es mentir. Pero sí estamos claros que estamos en el camino correcto porque vamos a tener resultados a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, este plan partió sin duda de un diagnóstico situacional. ¿Qué es lo que ustedes encontraron ahí? Y en este tiempo, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que se viene viendo ahora? Por supuesto, lo que les decía, no solo analizamos los temas delictivos. El mejor ejemplo es Nueva Prosperina. Hicimos análisis de información en base a los índices delictivos, pobreza multidimensional, e inclusive fuimos más allá, a la deserción académica. Y no es coincidencia que donde se concentren las mayores muertes violentas es donde exista mayor pobreza, menos atención de servicios básicos y exista más deserción académica. Todos vimos justamente el día, la anterior semana, un reportaje en Nueva Prosperina, cómo reclutan a chicos de 8 a 12 años, cómo se empoderan o apoderan de hoteles, tienen sus sistemas de videovigilancia. Entonces, vuelvo y repito, todos tenemos que tener claridad que el momento que está habiendo el país requiere de fuerza, pero para darle una continuidad es el tema social y es donde entramos todos los gobiernos autónomos descentralizados. Actualmente, en base a la evaluación que vamos haciendo, hay una reducción, por supuesto, de muertes violentas más del 20% acá en la ciudad, y también en temas de robos de oportunidad ha existido una reducción del 24%. Ahí también nosotros hemos incorporado otras estrategias enfocadas en la prevención. Les pongo un ejemplo. Históricamente, el mes de diciembre, en el casco central de Guayaquil, ha existido aglomeración de muchos mal llamados vendedores informales. Nosotros esta vez lo hicimos, pusimos corredores navideños, peatonizamos calles, y justamente a estas personas que necesitan trabajar, los ordenamos, los organizamos, y en esas zonas hubo una reducción de más del 50% en los robos de oportunidad. Yo creo que estas son las nuevas estrategias que nos permiten, enfocadas en la prevención, buscar lugares, la recuperación del espacio público con seguridad y sobre todo con orden, que es lo más importante y que requiere una ciudad. Y también, bueno, este plan de seguridad también se está alistando para el próximo feriado, uno de los más extensos y primeros también de este año, que es el feriado por carnaval. Por supuesto, ¿no? Pero recordar que como estamos en un estado de excepción y hay el decreto 111 vigente, lo que le invitamos es que la ciudadanía sepa y tenga la confianza que hay instituciones, que somos 24-7, que articulamos día a día y sobre todo comenzamos, focalizamos las acciones. Entonces, en ese plan de contingencia, por supuesto, se está evaluando, se evalúa, tenemos reuniones periódicas con la gobernación, con el general de la zona 8, con el almirante del Comando Operacional 2, justamente como les decía, diferentes uniformes, pero con un solo objetivo y es regresar la paz a nuestra ciudad. Y precisamente también tiene que ver con la corresponsabilidad ciudadana. Ya para finalizar el mensaje también a la ciudadanía, hacer parte también para combatir la inseguridad en Guayaquil. Bueno, aquí, como les decía, es el momento de unirnos todos. El ciudadano es el actor crucial y es el capitán de este equipo porque sin la corresponsabilidad ciudadana, sin la confianza en sus instituciones que trabajamos, esto no se puede llevar a cabo. Acá hemos definido un eslogan que se llama Guayaquil la cuidamos todos, donde el actor crucial es el ciudadano. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente...